Hola amigos de Salud en Casa, así me ven hoy día, estoy en modo mundial, estamos en pleno mundial de fútbol y me encuentro alentando la bicolor y ahora todos somos hinchas, todos queremos que Perú gane, pero hay algunos que queremos de una manera positiva, hay otros que de repente es una manera negativa, por eso el día de hoy nos encontramos con el doctor Ricardo Núñez, como está usted, es licenciado en psicología, es psicólogo clínico y nos va a hablar, nos va a hacer una radiografía del hincha peruano, como es hoy día el hincha peruano, porque en mi época cuando jugaba peruano, Perú ganaba y el hincha era de una manera, y en cambio ahora venimos de 36 años de sequía de triunfos y el hincha creo que está exacerbado, está entrando a una euforia extremista, porque estamos de una sed de tener logros que nunca se ha visto y tantas frustraciones se ha tenido en tantas campañas deportivas, que hoy cada persona que ve que el equipo, que trabaja ahora en equipo, porque antes había dos o tres jugadores que desbordaban y así en el equipo, hoy es un equipo, todos trabajan, entonces se han formado una identidad, que eso es lo que tenemos que aprender a valorar también con las personas que están yendo a alentar a nuestro país, y lo más importante, que nosotros también aquí tenemos que aprender a ser personas que se identifiquen y también que aprendamos a darnos las manos al margen de que podamos salir triunfantes, viendo allá ya estamos ganando, así que no digamos que hemos perdido ni vamos a perder, ya estábamos dando una imagen que podemos lograr y llegar a donde queremos con un poquito de esfuerzo y un poquito más de actitud, que hoy, desgraciadamente, está cambiando y eso lo vemos reflejado en la sociedad. Licenciado, ¿y cómo es que una persona, como es corriente, una persona normal, se identifica con un club, con un personaje del deporte o con este equipo peruano que ahora está agarrando? ¿Cómo se realiza esa identificación? Miren, todas las personas van viendo el fútbol y van sacando pequeños líderes, entre eso hay algunos jugadores que destacan por sus habilidades, por sus actitudes, por su forma de desarrollarse en el campo y eso hace que le llamen la atención, entonces la persona se va motivando y se va identificando con esta persona. Al identificarse con esta persona, va siguiendo su carrera y va hinchando, llámese de cualquier equipo y acá ellos también, la persona va aprendiendo del fútbol y va viendo quiénes pueden integrar las posibilidades de una selección, porque todos tienen su equipo ideal, todo hincha tiene su equipo ideal. ¿Es igual que un fan de un artista de cine, es igual, es lo mismo, es la misma identificación que un artista, que un político, que un deportista? Mira, el fan viene siguiendo a una persona o a un grupo, el hincha es el grupo o la masa que va a seguir a un grupo de personas que tienen a desarrollar actitudes satisfactorias en bien de las personas, en bien del deporte, se podría decir, porque van destacando. Como dice Massa, la actitud es una cuando es uno, individual, cuando estoy yo solo, pero cuando me encuentro con mis 100 amigos y me voy al estadio, tomo otra actitud. Ya cambias. Cuando ya somos dos, a partir de dos, tres, ya la persona se transforma, porque ya tiene otras motivaciones, ya tiene otras actitudes, ya cambia su estado de ánimo, ya va cambiando su forma de participar. Si por decir, antes era un poco callado en grupo, ya es más eufórico, ya hace más cosas, ya grita, mira, ya saca sus emociones a relucir, ¿no? De alegría, ¿no? Generalmente. Y también hay, ¿no? Emociones de tristeza o de cólera porque no ha logrado, cuando no ha logrado, ¿no? El objetivo. Y el hecho de que actualmente haya habido 36 años, como dice, en todas las emisoras de televisión y de radio y en el periódico escuchamos, 36 años de fracasos. Ahora estamos en un logro. ¿Eso ha cambiado? ¿Ha hecho que seamos más eufóricos de lo normal o que veamos a nuestra selección más positiva de lo normal y que haya que lo siguen, lo negativo? ¿Que si pierde nos vamos a caer más abajo que antes? Mire, yo creo que el trabajo que se está realizando en estos últimos años ha sido más programado, porque todo trabajo, toda actividad que se realice tiene que ser programado con tiempo. No tenemos que, de repente, ser, como dicen algunos un poco chavacanos, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, en la selección de España, ¿no? Sacarlo al entrenador, ¿qué pasa? El equipo, emocionalmente, decae. En cambio, acá no. Acá hemos juntado personas afines. ¿A quiénes hemos juntado? A personas que si nos ponemos a analizar que han salido de lugares un poco humildes. ¿Qué diferencia que los humildes quieren y desean progresar? Quieren ser algo más. Por eso que se esfuerzan hasta el último. ¿Qué diferencia es entre un jugador de provincia y un jugador costeño? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el de provincia tiene más necesidades y más limitaciones y quiere tener más logros. El costeño tiene todo. Se va a la academia, le ponen, ¿no? Este profesor personal de física y todo. En cambio, el provinciano, ahí pateando su pelotita de plástico, de lata o de lo que puede hacer, ¿no? Él va comenzando a salir. Muchos, ahora si nos ponemos a analizar ese punto de vista, ¿no? El que menos estamos con la fiebre de los hijos que vayan a una escuela. La escuela te forma, pero el jugador nace en sí. Ya viene predispuesto a ser un jugador porque ya tiene las habilidades, ¿no? El ser humano desarrolla habilidades y eso es importante porque muchas de las personas no queremos que sobresalga, pero para sobresalir, ¿qué necesitamos? A veces esforzarnos, buscar las oportunidades, no que me den las oportunidades, gustar uno mismo. Y estos jóvenes de la selección que tienen más o menos entre 20 y 35 años, creo que ese es el promedio de edades, son personas así que se han forzado, que han luchado y que dominan algo, como dominan en cualquier otra profesión, cualquier otra persona. Pero son ejemplos a seguir. Ellos, la niñez, la juventud se identifica y busca lograr eso. ¿El hinchado se identifica y quiere ser como ellos? Por ejemplo, miren, ahora último, se ha visto el caso de Guerrero, una persona muy disciplinada en todos los aspectos de su vida, ¿no? Y como los muchachos, la gente, un pueblo, ha tomado una actitud para apoyar a este líder, ¿no? Porque si hubiera sido un líder negativo, nadie se hubiera hablado de él, nadie se hubiera preocupado por él y él mismo se hubiera abandonado. Entonces hay futbolistas que sí destacan, que sí son ejemplos a seguir. Y hay futbolistas que, bueno, por no tener sus valores bien formados, porque también eso viene de casa, ¿no? Una persona que tiene valores, el valor no se va ni se esparce en un instante. Queda en uno. Y eso hace que la persona aprenda a tener principios, identidad y esforzarse a lograr a lo que desea llegar. La historia del fútbol peruano está plagada de dos extremos. Hemos sido campeones sudamericanos en el 75. Hemos sido un mundial en la época de Hitler, en el 36. Y ganamos al equipo de Austria, que era un equipo muy fuerte en esa época y de raza aria. Y Hitler era de raza aria y propugnada por la supremacía de esa raza. Y le ganó un equipo de personas como nosotros, que eran mestizos. Y ganamos. Ganamos a una selección, pero después Hitler, como estaba reacio a eso, cortó eso y suspendió el partido y hizo otro. Y ya no nos quisimos presentar y rechazamos eso por unidad. ¿Cómo es ese hincha que tenía buenos valores o esa selección o esos peruanos? Porque todos ellos cuando regresaron al Perú fueron recibidos como si fueran campeones mundiales. ¿Cómo eso ha cambiado con el tiempo? ¿Cómo es que ese hincha que era una persona caballeresca, una persona con ideales y valores, ha venido con el correr de los años ahí cambiando? ¿Cómo cambia nuestra sociedad? Es que mira, en ese tiempo, ¿no? La educación era diferente. Los valores eran diferentes. Son iguales. La educación era diferente. ¿Por qué? Porque los padres enseñaban a los hijos a respetar, a no ser malcriados, a no ser vandalistas, vándalos, ¿no? Hoy por hoy, los padres trabajan, las madres trabajan y los niños hacen lo que mejor les parece. Entonces, mira, de ese tiempo a ese tiempo, ¿no? Si nos ponemos a analizar ese mundial, ¿no? Hitler era racista. Y en el Perú había mestizos, negros, cholos, ¿eh? Entonces, él cómo iba a dejar que un equipo de sangre mestiza esté sobre su nivel de su raza aria, ¿no? Entonces, nosotros, que recién en ese tiempo todavía había la radio, la televisión todavía está en blanco y negro, ¿no? No había televisión en el Perú. No había en el Perú. No había en el Perú. Pero había las emisoras, ¿no? Cómo las personas se conglomeraban a escuchar, como lo hacen ahora, ¿no? Pero hoy se desborda, ¿por qué? Porque estamos en una sequía de triunfos, de logros, de logros deportivos, no tan solo de fútbol, sino de todas las disciplinas deportivas. No hagamos al fútbol también el único deporte, sino hay todas las disciplinas deportivas que tenemos que ir apoyando. No hemos tenido campeones mundiales en boxe, hemos tenido, pues, en atletismo. Entonces, mira cómo nos vamos siempre al fútbol. El fútbol viene a ser un deporte popular, donde lo practican hombres y mujeres. Antes, en ese tiempo, era tan solo hombres. Hoy día, hombres y mujeres se están desarrollando, ¿no? Este año hemos quedado campeón sudamericano en fútbol femenino. Y nadie le da, mira, y nadie le da la importancia, porque es el deporte donde lo han desarrollado, en la Virena, donde no entra mucha gente. Pero si fuera, ¿no? Este, un campeonato sudamericano de fútbol masculino, estaríamos en los estadios para enumerar, no mucha gente. Y ver las características de estas personas que van desarrollando el hacer hinchaje de su país. No es un equipo de su país. Hay muchos hombres y mujeres que se identifican bastante, ¿no? Con personas que tienen una buena disciplina, ¿no? Física, ¿no? Personal, ¿no? Y es muy social. Entonces, todas estas características vas desarrollando en una predicción para el grupo de hinchas que van viendo. Porque yo quiero ser como culano, como sotano, ¿eh? Entonces, desde el tiempo que hemos estado, ¿no? Que la gente respeta hoy, la gente se desborda. Entonces, ya no respetan muchas normas. Y dentro del hogar, es bueno alentar, como está pasando ahora, en toda la televisión y la radio vemos, que están alentando el hinchaje. Es bueno que la familia, los papás, le demos tanta importancia al fútbol. No a jugarlo, sino a ir a verlo y a estar tan imbuidos en esta época del Mundial. Mira. No puede crear mucho estrés en los niños. O si pierde Perú, mucha tristeza. O en otros países ha habido suicidios cuando han perdido equipos. En Argentina, en Brasil, ha habido. Mira, hay dos puntos de vista que tenemos que ir analizando. Este Mundial está haciendo juntar a la familia. Porque el papá trabaja, la mamá trabaja. No hay tiempo para la familia. Pero hoy, que va a jugar el Perú, el que menos se falta, se junta. Y el papá, el hijo, los nietos, todos están unidos. Están viendo, están comentando. Pero también hay que darle, no hay que pensar negativamente. Pero también hay que darle las posibilidades que podemos empatar, podemos perder. Es un deporte. Lo principal, viendo al Mundial, ya hemos ganado presencia. Y hemos ganado, que vamos a seguir mejorando. El perder, ¿no? El perder es una acción que nos va a dar más experiencia para la siguiente oportunidad que juguemos con otros equipos. Para ir mejorando. Así que, ¿no? Enseñemos que este Mundial a los peruanos le está enseñando a participar en familia, en grupos de amigos, hasta grupos de trabajos. ¿No? Y eso hace que se fortalezca todo el núcleo social. Pero también, si gana, van a estar, pues, festejando. Se van a ir a los extremos. Y si pierde, van a estar renegando. Porque también tenemos mucha expectativa. ¿No? Por eso es muy importante ver que recién estamos comenzando a disfrutar de un trabajo en proyección a superación. Ya no es un trabajo sin proyectos a futuro. Es un trabajo con proyectos a futuro, donde que, mira cómo es tan importante la familia, la familia nuclear, la familia son los padres, los hijos, la familia nuclear, los tíos, los abuelos, ¿no? La parte social, ¿no? Que se van juntando y van viendo, ¿no? En qué vamos a participar. Porque si nos damos cuenta, ahora los padres están con los padres e hijos jugando pelota. Y este triunfo que hemos tenido de llegar al mundial, ¿puede ser orientado por los padres hacia que sus hijos logren cosas? ¿Puede servir de ejemplo? Mira, esto nos hace ver de distintas maneras. Uno, que si nos esforzamos, logramos el objetivo final. Que es ir donde queremos ir al mundial. Y si el niño aprende a forzarse para ser un excelente profesional, va a ser un excelente profesional siendo puntual con él mismo, disciplinándose, ¿no? Siendo perseverante en los objetivos. Porque muchos de los muchachos no aprenden a superar pequeñas frustraciones y eso hace que se depriman y se angustien. Pero si aprendemos a ver que tengo una caída, me voy a levantar para tener más fuerza, para ser perseverante en lo que quiero. Entonces, eso es lo que tiene que trabajar el padre con los hijos. ¿Y cuál es el límite de un hincha? Porque hemos visto la tele ahora, todo lo está televisando. Que hay hinchas que han vendido hasta su casa. Hay un hincha israelí de esa religión que no tenía un centavo y todo lo ha pedido de favores para que le den, para que pueda viajar. O hay otros que han dejado los trabajos para poder ir porque no le dan permiso en el trabajo. ¿Cuál es el límite sano o saludable de un hincha? ¿Debe de perder todo para seguir a su equipo, a nuestro equipo nacional? ¿O debe de ponerse límites? Mira, el hincha debe tener límites. ¿No? Porque no debe empezar el momento por la euforia. Hoy quiero irme a comer un bistec a Rusia porque iba a jugar mi selección. No. Primero tengo que ver mi programación. ¿Tendré dinero? ¿Podré sobrevivir? ¿Me facilitarán algunas cosas? No es irme a la aventura y estar, como se dice, mendigando. Y va a llegar un momento que es la imagen de los peruanos. Entonces daña también la imagen de los peruanos. Entonces acá tenemos que ir viendo que las personas tienen que tener bastante tino en lo que van a hacer. Y pensar en un futuro. No pensar en el momento. El pensar en el momento te bloquea. Ya puedes hacer muchas cosas, muchas barbaridades. Pero ahí mañana. Hay que ver que mañana tenemos que seguir avanzando en la vida. Y si nos quedamos sin nada, no vamos a poder avanzar. Porque vamos a comenzar. Y si ha salido en un trabajo, no porque ha ido a alentar la selección. No importa, dice, ¿no? Sí importa. Porque vemos el grado de responsabilidad de él, de su persona. Y de repente si tiene carga familiar, también es su carga familiar. ¿No? Y si estudia. ¿Qué tan responsable tenemos que hacer con el estudio? O sea, ahí estamos viendo y estamos observando qué tipo de persona va a ser más adelante para nuestra sociedad. Mira, miren, ya estamos próximos. Hay que tener una reflexión, ¿no? Donde que fuera cual fuese el resultado, ¿no? Debemos estar tranquilos. Porque lo que juegan son los 11 jugadores. Y nuestra vida continúa. ¿No? Y Perú ya ganó. Y si ganó, bienvenido sea. Y si perdió, hay otras dos opciones todavía. Pero tratar de esforzarnos también lo que nosotros estamos haciendo en las labores que realizamos. No dejarlos a medio hacer, sino cumplamos. Es el compromiso con uno mismo. Es el compromiso con tu trabajo. Es el compromiso con tu persona y con tu país. Creo yo que muchos de nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes a todo lo que pase, ¿no? Y más aún, hoy por hoy que estamos ávidos de tener logros como este ir al mundial, ¿no? Y tener la fe que vamos a seguir avanzando en la vida, ¿no? Y ellos siguen avanzando en nuestra vida y continuamos igual. No va a cambiar. Si ellos ganan, vamos a tener una alegría, ¿no? Y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Y si ellos pierden igual. Vamos a tener una tristeza y vamos a seguir desarrollándonos con cualquier otra persona. Sin hacer desvanes, sin irnos a los extremos, a deprimirnos, ¿no? Pero, Perú va a ganar, ¿sí o no? De otra manera. De otra manera. Gracias, gracias por su participación, licenciado. Su teléfono va a salir aquí para que lo vayan a buscar. Usted es psicólogo clínico. Clínico. De delincuencia, trabajo en varias empresas, pero bueno. Ah, qué bien, qué bien. Muchas gracias. Y ya sabes, Perú va a ganar. Pero si no gana, ya ganamos porque estamos en el mundial. Arriba Perú. 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 Arriba Perú.